...le hemos entregado una declaración de interés de nuestro gobierno y en representación de él y del pueblo de Zaspeña a la persona del director Di Matía y en su persona a todos los miembros que componen esta banda sinfónica de Gendarmería Nacional que visitan la ciudad por primera vez en el marco de los festejos del 9 de julio y en la gira que están llevando a cabo por todo el país en mérito a los 80 años de Gendarmería Nacional así que bueno, anoche disfrutamos de un espectáculo muy lindo hoy veo que le hemos abierto una puerta a centenares de jóvenes que han llenado nuestro querido teatro español el maestro Di Matía pensaba o dejó el mensaje de que tal vez alguno de los jóvenes se inspire y se dedique a la música en las diversas variedades de instrumentos que tienen y por qué no imaginar que en el futuro alguno de ellos pudiera dirigir una orquesta de esta magnitud así que bueno, mi agradecimiento a las autoridades de Gendarmería que hicieron posible la presencia de esta banda sinfónica que le ha dado a Zaspeña la oportunidad de disfrutar un espectáculo de jerarquía Intendente, bueno, has mantenido un fin de semana largo a pura cultura por Maximiliano Guerra, la orquesta sinfónica, entre otros Maximiliano Guerra con gran éxito presentando la vida de Frida Kahlo una muy buena interpretación me consta que gustó al gran público que colmó la sala ayer también en el predio ubicado en la ruta hacia el aeropuerto hubo un encuentro organizado por Garage TV que convocó a amantes de los fierros autos antiguos, autos relativamente modernos, motos fue un encuentro que tuvo la presencia de miles de Zaspeñenses que aprovecharon el hermoso día de ayer para disfrutar de eso también o sea que una oferta más para un Zaspeña que se convierte y se ha convertido en el centro de atención desde el corazón del Chaco Desde la Secretaría de Cultura y desde la impronta de su administración Intendente permanentemente tratando de darle un empuje a esto con distintas particularidades digo, la posibilidad de que los niños como hoy y las familias que no tengan los recursos también puedan acceder a la cultura de manuela gratuita y también de manera rentada Bueno, sí, realmente he felicitado a quienes han tenido la idea de convocar a los niños a este espectáculo porque, bueno, no solamente disfrutar de lo que fue el espectáculo en sí desde el punto de vista musical también aprender de los instrumentos que componen esta banda sinfónica de cómo suenan, cómo se tocan realmente creo que ha sido una velada muy grata para todos inclusive para quienes hablan que pude llegar a la última parte del espectáculo pero me consta el entusiasmo juvenil y el maestro, ayer también lo hizo nos convocó al espíritu patriótico al cerrar el espectáculo tocando la marcha de San Lorenzo una marcha que la mayoría hemos aprendido desde nuestra infancia y que realmente hizo vibrar y los jóvenes de pie lo cantaron para mí fue una gran satisfacción Gracias por ver el video